La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Me envió esta bonita y yo me rendí La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Panchita! 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 Me eché un pedo En serio si me eché un pedo En serio Sorry Mira para arriba Vamos dale bamba Vamos dale bamba Venga tí Esto es lo Gabi Ella fue la que dijo Todos vamos a cantar No quiero otro camino Que hay que hablar Gracias Nos vamos a vivir A un punto negro Yo creo que podemos ver Un nuevo amanecer De un nuevo día Haremos con las nubes Terce o pelo Y allí Un título Los dos Loco de la voz Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Y allí Gracias.